Mi nombre es Gilgamesh. Yo soy ese del que tanto os han hablado. Yo soy Gilgamesh y mi nombre identifica mis raíces, mi origen y los orígenes de mi sangre. Yo soy ese del que tanto os han hablado. Soy Gilgamesh. Cierro los ojos y veo a mi ciudad, Uruk, levantada en la piel cuarteada de Sumeria. Era la época en que los hombres golpeaban el bronce, descubrían semillas extrañas y daban nombre a las cosas que aún no lo tenían y que eran muchas, pues el mundo era joven. Recuerdo claramente el momento que comenzó mi lucha contra la muerte. Fue el día de la muerte del guardián del pueblo. Mi padre fue rey de Uruk, allá por el año 3060 a.C. Lo recuerdo con su voz de trueno. La tierra temblaba con su paso. Muchos lo amaban y otros le temían. Gilgamesh, recuerda que no eres un niño como los demás. Tú eres mi hijo y te debes a tu sangre. Cuando seas rey, deberás cuidar a tu gente y a la ciudad. Deberás destruir a sus enemigos. Deberás vivir para otros, pues serás el guardián de tu pueblo. Serás de la raza de los grandes y nada tendrá poder sobre ti, excepto los dioses y la muerte. ¿La muerte? ¿Qué es la muerte? Aprendí a escribir en tabletas de arcilla. Los sacerdotes me relataron las historias de nuestra raza. Me hablaron de un dios sabio, llamado Enki, el señor de las profundidades. Me hablaron de Inanna, la gran madre, diosa del amor y dadora de la luz. Supe de los reinos oscuros del horror, el Kurnugea, y de su lúgubre guardiana, Ereshkigal. Y los que mueren, van al Kurnugea. ¿Morir? ¿Por qué debo morir? El guardián del pueblo debería estar a salvo de la muerte. Yo amaba Uruk, mi ciudad. No me cansaba de recorrer sus calles donde se empujaban orfebres, pastores, las mujeres con cántaros, los soldados de yelmo de bronce. Cuida la cabeza, Gilgamesh. Cuídate los pies, Enmercar. Naran, cuéntame cómo anda mi hijo. Es brillante, señor. Poco hay ya que yo le pueda enseñar en el cuartel. Lo demás lo prenderán los campos de batalla. Muy bien, pero... ¿Con las mujeres? ¿Las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Señor! ¡Despreocúpate por ello! Yo amaba a esas muchachas que reían en las fuentes y que me miraban pasar entre risitas. Mi sangre joven ardía por ellas. Nisuna, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras? Mi padre murió ayer. ¿Murió? No puede ser. Yo estuve con él de cacería hace poco. No puede ser. ¿Por qué no? Es nuestro destino natural. Nadie puede librarse de él. ¿La muerte? ¿Nuestro destino natural? ¿Nosotros? Sacerdote, ¿es verdad que la muerte está siempre al final de nuestro camino? Así es, Gilgamesh. Es la última puerta a franquear. Más allá están los dioses. ¿Y el guardián del pueblo también debe perecer? A los ojos de la eternidad, el guardián es solo un hombre. Su carne es perecedera. Pero, ¿no somos otra cosa que condenados a la muerte? Desde el día que nacemos ya nuestro futuro termina en la negrura. Nuestros actos y nuestras vidas son algo inútil. Gilgamesh... Ehm... Bueno, es... 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 Es el designio de los dioses. ¿Y por qué? ¿Por qué los dioses nos condenaron a morir? Hay tanto que hacer sobre la tierra y ellos nos arrojan la limosna de algunos pocos años. Tan solo un puñado de tiempo. Hijo, hay una horda que viene hacia Uruk. Quieren saquear el pueblo, nuestro grano y nuestro oro. No los dejaré llegar a nuestras murallas, sino que les saldré a campo abierto y los atacaré cuando lleguen cansados y sedientos. Gilgamesh, tú vendrás conmigo. Es hora que recibas tu bautismo de combate. Mi madre lloró como todas las madres, pero yo estaba delirante. Iba a convertirme en un hombre, y mejor aún, en un guerrero. Padre, ¿quién es el que dirige al enemigo? Su nombre es Sentemena. En sus tierras ha habido una gran sequía y tienen hambre. Lucharán como fieras. Allá sigan. Ahí vienen. No tengo miedo, solamente la boca un poco seca. Mi padre debió adivinar mi temor. Era un verdadero rey, un hombre que conocía a los hombres. Gilgamesh, es la primera vez. No seas severo contigo mismo. ¿Y si muero? Mi duda fue barrida por la fiebre de la batalla. Los gritos de hombres extraños y furiosos me ensordecieron. De pronto, enfrente mío, vi a ese hombre vulgar, como tantas veces había visto en las calles de Uruk. Me gritó algo ininteligible. Todo aquello era como en el patio de entrenamiento del cuartel. Actúe por instinto. No, no, no quiero. Lo contemplé estupefacto, esperando que se levantara y me felicitara por mi golpe excelente. Pero nada de eso ocurrió. No, esto, esto es, esto es la muerte. A mi alrededor, hombres sudorosos, ciegos por el polvo, se embestían violentamente. ¡Yo no quiero morir! ¡No quiero que me maten! ¡Tengo miedo! ¡No quiero morir! Embestía todo aquello que se me opusiera y que fuera enemigo. Pero lo mío no era valor. Era el horror a esas puertas negras que podían abrirse en cualquier momento. ¡Girrey! ¡Mira a tu hijo! ¡Jamás he visto tanto coraje! Es un león entre leones. ¡No, no, 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 no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Gilgamesh! ¡Todos te seguimos, Gilgamesh! ¡Vamos, Gilgamesh! ¡Gilgamesh! 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 ¡Hemos ganado, señor! ¡Tenemos muchos cautivos! Lo dudo, si mi hijo sigue así. Será mejor que lo detengan. ¡Cuidado, señor! ¡No! ¡Padre! ¡Maldito seas, Carroña! ¡Muere! ¡Padre! ¡Padre! ¡Contéstame! ¡Está muerto, Gilgamesh! La lanza le dio en el corazón. ¿Muerto? ¿Así de simple? ¿Basta un pedazo de palo para acabar con la vida de un rey? No, no me resigno. Un reino muere tan fácilmente. Los dioses no pueden permitirlo. Llevaré a mi padre ante los dioses para que lo despierten. Y ahora, Anepadá, el viejo león ha muerto, pero queda su cachorro. Ese cachorro no merece el mando de Uruk. Nos encargaremos que se una a su padre en el viaje al Kurnujea. Eni y Nana, todos vosotros, seres superiores, aquí os traigo a mi padre. Su trabajo no ha terminado aún. No hay razón para su muerte. No ha llegado su tiempo. Devolvedle la vida. Esperaré aquí. Lo que pido es justo. No podáis negaros. Ahí está él. Lo mataremos y diremos al pueblo que su dolor fue demasiado y que se arrojó sobre su puñal. Buena idea. Vamos. ¿Y dioses? ¿Qué esperáis? ¿Por qué mi padre no se levanta? Es fuerte como un toro. Mátalo ya. No, no. Esto es la muerte. Voy a morir. Padre, padre. Ayúdame. ¡Aaah! Me volví desorbitado. La muerte me estaba rozando y ante mis ojos tuve la visión espantosa del reino oscuro de Curnujea. El horror de morir me volvió loco. Me detuve, temblando, rodeado de esos tres cadáveres, atontado por el agrio olor de la sangre y el hedor de mi miedo. Otra vez pude haber muerto. Todo el día la muerte ha aleteado a mi alrededor, rozándome. Se ha llevado a mi padre, a mis amigos, a mis enemigos, a todos por igual. Esclavos, guerreros, reyes. ¿Es este mi destino? ¿Ser otro esclavo de las puertas negras? ¿Saber que toda mi vida no es más que un continuo verterme hacia la muerte? ¿El saber que cada día es un día menos y que cada sol que pasa es irrecuperable? No, yo no aceptaré eso. No me dejaré vencer por lo inevitable. No me resignaré. Olía la sangre, la muerte y el sol, todo en uno. Sentía hogueras crepitantes dentro mío y la risa de hueso de mi enemigo negro. Yo te apartaré de mi camino, muerte. Nuestra lucha había comenzado. Nuestra lucha había comenzado. Nuestra lucha había comenzado. Tienes, la lumbería, la obesidad, la